Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 15 de abril de 1938, falleció César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta peruano, considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938, debido a una enfermedad que aún se desconoce. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo del poeta uruguayo Julio Herrera y Reinsic. Esta obra contiene además muestras de lo que fue una constante en su obra, la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres, que luego se transformó en un grito de rebelión contra la sociedad. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.